Hola, buenos días. El otro día me preguntaron que de qué iba la vida. Pues mira, yo no sé exactamente de qué va. Pues sí que sé que se trata de ser más fuerte que la vida, ¿eh? De recomponerte después de sufrir, de volver a recoger todos los pedazos después de cada torta, ¿eh? A ver, se me ha mal hablado de cada hostia que te da la vida. Y volverte a reconstruir, recomponerte y conocerte más fuerte y más sabio, porque has aprendido de lo que te ha pasado, ¿sí? La vida no es un camino de rosas, por mucho que algunos lo intenten decir o nos intenten convencer de ello. Pero hay muchas cosas bonitas. A pesar de su imperfección, la vida es bella y merece ser vivida. Pero necesitamos prepararnos para poder afrontar los diferentes retos que nos va proponiendo la vida. Claro, si nuestra expectativa es que la vida sea maravillosa, cuando no se cumpla nos vamos a hundir en la miseria más absoluta. En cambio, si nuestra expectativa es que en la vida tendremos momentos buenos y momentos malos, subidas y bajadas, pues nos prepararemos para ello y encajaremos mejor esas bajadas, esos valles. Disfrutaremos más de las bajadas y en las subidas nos afrontaremos, pues oye, con ánimo y poco a poco. Y como acabo de hacer yo ahora. Ahora he subido hasta allí. Tenía que subir hasta ahí arriba. Pero he pensado que no. Voy a bajar y tengo que hacer algunas cosas. Voy un poco tarde y además estoy un poco cansado. Así que he llegado hasta ese collado, he visto la otra vista y bajaré. Pero la subida que he hecho hasta aquí, que son 400 metros de desnivel, que no está nada mal, la he disfrutado poco a poco. A partir de ahí, de ahí hasta allí, no sé si le voy a disfrutar. Por lo tanto, lo he dejado. Es que hace mucho calor, muchísimo calor. Bueno, pues lo dicho, se trata de ser más fuerte que la vida. No lo olvides. Si tienes alguna duda o pregunta, envíame un correo a Tomás, arroba, tomas.es y te vas a responder encantado.